Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son la breve del sector avícola de esta semana. México importó en septiembre poco más de 15 mil toneladas de pollo de Brasil, lo que representa un alza de 40% versus el año anterior. Esto en un mercado que sigue liderado por Estados Unidos, quien nos abastece 80% de nuestras necesidades de importación. En la Cámara de Diputados han hecho un llamado a que la Ley General de Bienestar Animal quede aprobada antes del 15 de diciembre, que concluye el periodo legislativo. Los recursos, señaló el diputado José Ambrosio, no son un limitante, pues su implementación a nivel federal, estatal y municipal no tendrá un impacto significativo en lo económico. En la Comisión Europea trascendió una encuesta en donde se detalló que al menos 26% de los entrevistados por el eurobarómetro estarían dispuestos a destinar hasta 5% más recursos por proteína animal si se garantizara de alguna manera el bienestar de los animales. Un artículo publicado por el Consejo Mexicano de la Carne instó a relacionar el consumo de carne bovina, pollo y cerdo con una buena salud física y mental. Esto a la par de la invitación de asistir hoy y mañana de forma virtual al Foro 2023 de la Amexitec. A menos de un mes de la cena de Acción de Gracias en Estados Unidos, un nuevo brote de H5N1 impactó en una granja en Iowa de pavos. Las cifras reportadas de sacrificio en dos condados ascienden a poco más de 100.000 ejemplares. En total ya son cuatro focos de influencia aviar en lo que va de octubre para la Unión Americana. Muchas gracias por acompañarnos en la breve sector avícola. Nos vemos la próxima semana.